Con la meta de juntar más de 4 millones de pesos en un solo día, con el respaldo de la sociedad hermosillense y los empresarios locales, la Cruz Roja de la ciudad realizó su tradicional jornada del millón este jueves 29 de abril. Hacemos un acercamiento con las empresas, empresarios, directivos de todo Hermosillo y les pedimos un donativo y les explicamos la situación, les explicamos qué hace Cruz Roja, qué servicio brinda a toda la comunidad y afortunadamente hemos tenido una excelente respuesta. Por la pandemia durante el 2020 no se realizó la colecta anual de la Cruz Roja, pero sí siguieron prestando sus servicios y atenciones. Más del 96% de los servicios que se requieren de atenciones prehospitalarias en Hermosillo los brinda Cruz Roja, entonces necesitamos o es de interés de todos que Cruz Roja sea un patrimonio que cuidemos, que funcione bien para todos los hermosillenses. Recordó que Cruz Roja Hermosillo es la delegación que más atenciones realizó por el tema del COVID-19 a nivel nacional y durante este año siguen atendiendo a las personas que lo necesiten. Hicimos alrededor de 1.400 traslados de COVID-19 en el 2020 y todo esto implicó un gasto importante dado que la Cruz Roja no se cobra a la ciudadanía de Hermosillo, es un servicio gratuito para todos los hermosillenses. Por eso piden que se sumen a donar durante la colecta anual 2020 que concluirá hasta el 31 de mayo. Con imágenes de Alejandro Valenzuela, Gerardo Moreno, Azteca Noticias.